¿Se puede? Es una buena pregunta. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Ahí? ¿Me va bien? No. A veces hay un poquito. Eso pasa cuando pones el fondo negro. ¿Cómo parece que ahora? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Me meto más brillo. Bueno, me presento. Soy Pablo. Co-organizo la mitad local de Tarfín con los chicos. Y, como le decía a Nico. Che, tengo ganas de tener el lado de él. Le tenía ganas. La excusa de intentar enseñarme a alguien o compartirle la verdadera es muy buena como para aprender un tema. y irme aquí. Entonces, hace un par de meses creé el issue de la charla. Che, quiero aprender. Entonces, para el fin de semana me ha suelto. Puso un rico y me hacía. El Facebook iba haciendo. Se lo comparto. Mi... Y después Nico me ha preguntado. Che, Pablo, te lo hagas en 10 días. Así que bueno, GraphQL. Voy a hacer las boluses a las manos. ¿Quién sabe qué es? Listo. Vamos. Bueno, GraphQL es un query language. Graph no es Graph, ese es un nombre nomás. Y QL es query language. Lo interesante de esto es que es un aspecto. O sea, Facebook lo tenía implementado en Hard, que es un super-set del HP que tiene en ellos. Y dijeron, che, queremos super-sorciar esto. ¿Cómo hacemos? Porque en nuestro lenguaje que ni siquiera lo usa la gente. No podemos. Hicimos un Graph, un Spec. Que, de hecho, centramos. GraphQL es, hoy en día, esto. Es un documento que define cómo se hacen queries a un server. ¿Quién? Es un query. Entonces, la manera de ver GraphQL es como donde se para GraphQL es una capaz de extracción de tu backend, digamos. Las APIs REST, como estaba hoy en día, el backend impone cómo accederlas y dice, che, tengo todos estos endpoints o estos recursos, y consumime. La idea de GraphQL es pasar todas esas responsabilidades al lado del cliente. Hay un montón de beneficios, y tienen sentido, y es lo que voy a intentar explicarles hoy. Inicialmente, el equipo mobile de Facebook fue quien impulsó la idea de, che, esto es un quilombo, tenemos un montón de APIs, un montón de versiones de APIs para Android, para iOS, para web, lo que sea. Entonces, tenía mucho sentido en una empresa grande como Facebook con todas las plataformas, que la responsabilidad de cómo hago la coherencia del cliente. Los pensorciaron relativamente hace poco, es año y medio, febrero de 2015, y entonces hubo mucha adopción por la comunidad y un montón de herramientas, y de hecho, naturalmente, por cómo está hecho GraphQL, permite que se pueda hacer mucho tooling relativamente fácil, y en síntesis, la pregunta que impulsa GraphQL es ¿por qué el servidor tiene que saber que datos necesitan una vista? ¿Por qué la vista no simplemente le pida al servidor en un request, che, necesito, todo está bien? ¿Ok? En teoría ni de sentido, y vamos a ver ahora que la implementación está bastante buena también. La manera más fácil de que esto no quede en el aire y vean qué está sucediendo, es con esto. GraphQL, se dice. Es una herramienta que creó la gente, la relició junto con GraphQL, que es una especie de postman en red, es para que vos jugues un REPL de qué hace GraphQL. Vos podés jugar y hacerle queries, y esto es lo mismo que tú pudieras dar pedido. Un detalle de GraphQL que vamos a ver, es fuertemente tipado. O sea, vos decís, yo te doy acceso a mis posts, que son del tipo post, que tienen todos estos atributos, y que el campo comentarios es una lista de la entidad comment, y todo ese tipo de cosas. Cuáles campos son requeridos. Entonces, eso permite que esta tool fuera a funcionar. En la manera de hacer un query acá es, ¿se ve ahí? Bueno, yo quiero queryar algo, ¿qué tengo del dado? Control espacio. Tengo un post, y post en la colección. Entonces, quiero todos los posts, y de cada uno de estos posts, quiero el título solo. Pique, y el servidor te responde JSON. Al ser fuertemente tipado, otra de las grandes cosas lindas de GraphQL, es que la documentación ya está hecha. Vos declarás, ¿cómo vas a acceder a tus datos? ¿Qué son tus datos? Y la documentación está hecha porque es eso. Entonces, las queries que podemos acceder, que el backend que está implementando GraphQL, permite usarnos, es el endpoint, no se me ocurre un nombre mejor para hacer esta analogía, de post y de post. Como podemos ver, el post recibe una i, que es un entero, y devuelve un post. Esta es la sintaxis. Recibo este parámetro, que es este tipo, y devuelvo con dos puntos este tipo. Post devuelve una conexión de este tipo. Entonces, este tooling es el responsable de por qué esto está tan bueno. Porque vos después en el cliente, agarrás esto, tal cual, armás tu vista, jugás con el backend, algo que en analogo con REST es bastante complicado de hacer, porque, necesitas primero que sea hecho una buena documentación, que esté bien arquitectada, arquitecto, bien hecha. Por ejemplo, digamos al slide que, ¿le gustó GraphQL? Está bueno, ¿no? Bueno, una manera de verlo es compararlo con REST, que es lo que estamos acostumbrados a usar, y ver qué problemas de REST, solucionan GraphQL. El primero, ya lo hablamos, es que, quien define que necesita una vista, ya no es más el servidor, en realidad no es que define el servidor que necesita una vista, pero define, no está acoplada, no está acoplada a la vista. Entonces, el servidor dice, che, tengo estos recursos, arreglate. Y lo que termina pasando es, también es enviando información de más, o de menos, en una REST, o también haciendo cosas como API, barra, endpoint, que sirve un recurso, incluíme, tal, los comments, o cosas por el estilo, como para hackear, recibirlo en un solo query, en un solo pedido del servidor, digamos. Y la ventaja de las fieles, es que vos decís, che, para esta vista, necesito solo esto, y de varios recursos, y en un solo run trip al server, pero tenés, un request por vista, allá podés ya ver, en REST, podés ya ver múltiples request por vista, para obtener todos los datos que necesitamos, o también caer en custom endpoints, que es, barra, blog, barra, ranking, vale, entonces ahí devolvés a crecer, y te estás acomplando a la vista, cuando vos en realidad, lo que querés como API REST, es que no va a cobrar de ningún lado. El tema de accionados, es complejo en un API REST, porque, imaginate que vos tenés, muchas apps, un mobile, tanto Android, como iOS, y tenés una política de mantenimiento, de tres opciones para atrás. Vos no podés sacar, la acción nueva de tu app, y decir, che, toda aquella versión vieja, ya no van a dar más, porque, tu API, se actualizó. Vos lo que vas a hacer, tenés muchas versiones de tu API, probablemente también, una para Android, una para iOS, otra para web, porque tenés que tener acceso, y, esto te genera que tenés que mantener mucho poder, de lo que, o se puede hacer muy bien, y, pero la realidad es que, eso no pasa. Y de este lado, naturalmente, porque quien define la relación, lo que necesita ese cliente, no es ese problema, se resumen todos los beneficios de GraphQL, y que, la flexibilidad, la que necesita el cliente, puede ser lo que se tenga. Que también puede ser hecho un riesgo, pero bueno, pongamos. Lo de la argumentación que hablábamos, por cómo está hecho GraphQL, también nos permite validar, que una query es válida, antes de pasarla al servidor. Lo que vamos a ver ahora, es cómo se usa GraphQL, hay una esquema, que dice a Chen, puedes acceder a estos recursos, en estas queries, y, esa esquema, es todo en GraphQL, y, es analizable, porque es tipado, entonces, vos podés decir, che, me piden esto, no puedo darte esto, y, ni siquiera, en nuestro servidor. Vos podés hacerlo, en un ambiente de interacción continua, porque, no necesitan tener un servidor, para ver, que algo que te piden, es válido. Vamos a acudir. Esa esquema, por si no se ve bien, se quiere, se quiere. Bueno, voy a mostrarles un proyectito, que es, esto, server, eso no se ve, no? Ahí va. Tenemos, un archivo de esquema.js, y un server.js, el archivo server, le importa las teorías, por cierto, el ejemplo que voy a dar, es en Javascript, pero, está implementando un montón, de sistemas de backend, y, como para cerrar las expectativas de la charla, que tendría que haber hecho antes, lo que vamos a ver, es como, se, configura un servidor, para que, hable de Grascript, vamos a encontrar en esa parte, no tanto, como se consume en el cliente, pero, un poquito, de como se hace. Canal 3, no estaría entendiendo que pasó, no, no estaba suspendida, no estaba suspendida, no se apoya, 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 bien Guido, quedate ahí, no, no estaría tocando, así tal, no, todavía tenía más, lo que facebook, recibió, lanzó, justo con, junto con el esquema, fue una implementación de ejemplo en Javascript, que es, una que es una peer dependency, que no estaba acá explicita, es, GraphQL, que es un paquete de Javascript, que implementa, implementa lo necesario para implementar un servidor GraphQL en DOM, ¿ok? Entonces ahora tenemos una aplicación de Express que en el endpoint barra GraphQL instancia una HTTP de GraphQL y le manda la esquema y le dice, che queremos usar GraphQL Nada loco, escuchan al acuerdo 4000 que es lo que vimos recién Ahora lo interesante, la esquema Esto lo podemos ignorar, los imports no son relevantes Acá definimos un POST que es un GraphQL object type que es un type, o sea en la spec de GraphQL es un type El type POST se llama POST y tiene estos fields ID, title y el tipo entero y el tipo string Acá en la query es donde definimos que los endpoints, lo que serían los endpoints como es el acceso a nuestro GraphQL Tenemos el POST y los POST que son los que vimos antes que podíamos queryar De hecho creo que no vimos como se queryaba un POST pero es query POST, de hecho pones paréntesis que dice ID y le pongo el 2 y si yo acá aprieto RUN lo que voy a hacer es completarme todo y dice bueno che te doy el ID y yo puedo agarrar otro tipo de cosas y hacerlo Entonces, yo le digo que el endpoint POST va a devolver un tipo de POST que recibe un solo argumento que es el ID Esta description ahí del POST creo que después en la documentación aparece en algún lado Acá, ahí del POST O sea, en el mismo esquema vos estás definiendo la documentación que tiene mucho sentido Siempre mantener la documentación en una API es muy engorroso se hace con dosas terceras y suele no estar siempre actualizado Acá no tenés excusa, es tu esquema, es el core del GraphQL y la documentación está ahí Y el tipo es entero, ok Esta es una de las cosas más importantes del GraphQL El GraphQL en todas sus implementaciones te da un método RISOL que ahí puedes hacer lo que quieras Por eso decía que es una capa fina Es nada más una abstracción que maneja cómo se entra a tu aplicación pero después vos podés llamar a tu dominio a hacer lo que vos quieras y manejar todo lo que vos quieras y ya GraphQL no le importa ya estás fuera del scope Entonces... Ah, este no sé qué es en error Después podemos ver Pero el chiste es que el segundo parámetro es un objeto con lo que pasaron en el parámetro Entonces después yo llamo a una función que es GEST POST BY ID y le paso el ID y esto puede volver una PROMISE que en mi caso como no tengo una base de datos y no tengo nada es un array de POST lo devuelvo y ya pero podés poner una PROMISE y esto espera a que se resuelva y te inscribe el resultado y el otro endpoint que tenemos esto está mal eh no se llaman endpoint es mío es un vicio mío no me cuentan que está bien esto es... esto es... tenemos que decir que TYPE es porque es una GraphQL List de POST y RESOLVE es también una función que se llama GET POST que nos abra PROMISE que los escupen POST está acá es un array de POST 1, 2, 3, 4 y funciones alta base en esa Después tenemos las mutaciones o sea una parte es hacer queries y otra parte es hacer mutación las mutaciones es cómo modificamos datos ya sea agregando ya sea editando ya sea borrando no usa los métodos HTTP los verbos HTTP para hacer esto siempre es un POST a este endpoint para GraphQL o sea eso voy a escribir para GraphQL esto es todo vos tenías un POST que no te escribo che y el contenido es en el parámetro query te mandás un stream con lo que pusimos en el GraphQL query la la firma te escribo ¿la tenías pasando un objeto? no ¿qué? un stream un stream un stream que es este ah así se llama obviamente debemos dar una herramienta para que web web pongas esto en tu código ya pero las mutations no varía mucho de lo que es obtener datos es defino acá adentro createPost que es una mutation que va a devolver un POST y de argumentos recibe un POST input entonces el POST input es donde vos definís que es pegar recibir para pegarlo o para hacer lo que vos quieras hacer con esta mutación y en el Resolve recibimos también el POST que sería esto y llevamos a una función createPOST que acá también es metal o metal ni siquiera va a pegarlo en la raíz nada la implementación de esa parte no importa para lo que es lo que estamos viendo acá y las mutations se llaman obviamente con el keyword mutation solo tengo una así que con otro espacio lo que vamos a poner bien y de a eso abrimos paréntesis recibe un POST que es del POST mutations createPost recibe un POST input y lo ven a tener un title entonces esto recibe un title que es una string mi nuevo POST y acá le decimos del POST de la entidad POST que te va a devolver que queremos agarrar y lo recibe entonces le digo yo quiero el title entonces el tipo hace lo que deben hacer y me devuelve lo que yo le pido acá que es el title o sea que la vista se la estás pidiendo vos que como lo querés que te devuelve exacto en todo el punto yo quiero esto para mi vista es como el único objetivo que le das POST hacer que vos pidas que necesitas en lugar de que el servidor te diga tengo esto y manejarlo y después por último el schema en sí el gráfico del schema que es lo que tenemos exportado en este archivo que después la palabra el CosoExpress es un objeto que tiene el query que es el que escribimos acá arriba y las mutations que es él y estas son las que usan POST INPUT y POST lo que vamos a hacer ahora muy rápido es crear el autor como para author es un object type author filetimunid que tiene un name que le escribe el stream y vamos a jugarle el tweetout también es un stream vamos a definir como que vamos a hacer al author un editor le faltan la coma ya que lindo que lindo igual tenemos un link no estaría funcionando el autor es de Type no porque el tema es de save sino es bastante los argumentos que recibe es el id que es author type author es un entero hay lo que siento pongamole Lo más importante es que el resolve es una función que va a recibir este root que no sé qué hace, se las debo y adentro va a recibir un objeto que yo agarro la id y esto va a devolver que el author vaya ahí, le pasa la id ¿Un tipo de author? Línea 43 Vamos a hacer primero esto, fix Gracias ¿Qué pasa? Luego el Word, el link no dice nada Línea 43 Las sliders van a la terminal, hay un programita que no son malas, digamos, están muy malas Bueno, entonces vimos el esquema, el esquema recibe muchos parámetros, uno es el esquema en sí Tenemos la opinión del esquema, la esquema, en la query tenemos... Es una operación de solo lectura, la query Sí, y después tenemos la mutation que es justamente de... Oh, ahí va... De query, sí, se acuerda Hay una cosa de subscription que está como en el nivel de la hora que lees, que eso te vuelve uno a usarlo a verlo que solito te va a plantear como patches al mismo ritmo que vos hiciste y el server sepa cómo mandarte qué cosas cambiaron o qué cosas que vos les pediste que la resolva más tarde Sí, Facebook Entonces, los types, que son las cosas que podemos hacer El primero son los objects, que serían las cosas del dominio, post, auto en este ejemplo Tenemos los inputs, que son la manera de decirle a las mutaciones que esperamos que reciban para poder hacer lo que queremos hacer Tenemos todas las escaleras enteros, strings, y un detalle acá es que podemos crear nuestro custom escalar escalar, url, algo, y eso les podemos hacer variaciones y cosas escalar, json, escalar, date... y nos podemos crear un proceso escalar, cosas sencillas Tiene interfaces, tiene enums, que los enums son una lista de A, B o C, uno de esos tiene que ser Y uno de esos querés decirle a un endpoint, che, yo devuelvo A o B Sería, en vez de decirle, tanto de decirle devuelvo a la interfase Pero, no, es otro caso de usos que no se me viene ningún buen ejemplo Le digo, yo a este endpoint te puedo volver a un usuario o a otro usuario Entonces, tratemos de... Acá uno de los atributos, digamos, de cada type podemos especificarle con cositas Si son null liables o no, por ejemplo, la extra es que no es liable Es una colección, esta es una colección que... Puede ser de cosas que tengan null, que están en la colección Esta es una colección de campos no liables y que la colección tampoco es liable No, 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 no. El ecosistema... APPA A ganas con una intro La hice ayer Vamos a hablar un poquito del ecosistema de GraphQL Y que tenemos... Esto es muy curioso porque Lo que es océano hace un año y un poquito Ya hay un montón de cosas, un montón de tecnologías y cosas muy buenas, por ejemplo Tenemos librerías para implementar un servidor de GraphQL a través de todo esto, hay una organización que usas el postre, que podes agarrar el lugar que no sepa quién lo usa y bueno, dos cestas. Ahora la parte guinda, nosotros tenemos una web, necesitamos acceder a todos estos tipos de datos ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos hace esto más fácil? El cliente oficial es Relay, que es oficial de Facebook, que es lo que ellos usan y lo que ellos asociaron como alternativa a nada, como lo que ellos usan para manejar todo el tema de Data Patching en sus pistas pero tiene dos ventajos, uno que es solo con React y que suele ser bastante compleja porque Facebook es completo entonces tenes cosas que son arreglar hasta un trato complejo, que suele ser un downside de Relay tenemos a Degadin, que mucho no lo vi, pero se presenta como una alternativa a Degadin que en GitHub dice Backshifter, o sea tal cual y después tenemos mi favorito, que es Apolo, Apolo lo está elaborando a la gente de Meteor Meteor es un framework bueno en forma de ficha Los ingenieros de Meteor son muy grosos, yo los admiro mucho y ahora están elaborando esto, que... si Meteor era un framework de JavaScript que salió hace unos años era full tag y prometía que todo andaba lindo y quedaron muchas cosas que en ese momento el ecosistema de JavaScript no tenía hoy eso ya no es así, tenemos un builder de todos como Webpack tenemos React, AdWords, así un montón de cosas que Meteor en su momento como unificó en un stack y como Meteor por ese lado quedó un poco más relevante entonces el core de Meteor que siempre fuera hacer que haya reactividad de datos entre tus clientes y tu servidor, está intentando hacer con una SQL que vieron que era como la manera más abstracta de hacerlo como que se puede implementar en cualquier barrio entonces, tienen también un Apolo server que ahora lo vamos a estar viendo y los clientes tienen Apolo que anda en cualquier framework o sea, es una implementación JavaScript que no está acoplada ni a React ni Angular ni nada y se puede usar en cualquiera y hay implementaciones de ejemplos tanto en React como en Angular que en la ley no la tenés Vieron que nosotros teníamos GraphQL, New GraphQL, Objective y muchas cosas Apolo server de repente la implementación de GraphQL que hicieron esta gente que permite usar la Shorthand Notation que es lo que está en el Spec si vamos al Spec este tipo de Notations que es la que usamos para hacer Query en GraphQL como vieron recién en el ejemplo, no la teníamos entonces, una de las entradas que nos permite usar es a Shorthand Notation y pones una string con el cosito nuevo de Mascrit y pones todo el Query y lo cerrás y manda eso y está bien te da herramientas para moquear tu server, de vuelta como GraphQL es tipado y te permite hacer un montón de cosas, un montón de tooling es muy fácil moquear un server, ciliarle datos y tomá porque lo hace a base de la documentación y la documentación es tu estima y tu estima es todo tu GraphQL y... te hago una estructura ya planteada de cómo ellos deberían ser el GraphQL entonces... bueno, vamos a ver tenemos... este... server de Apollo y tenemos Start server de Apollo, ok primera diferencia el server en si acá está hecho con Express pero se puede adaptar a cualquier otro Happy... Happy es un... no es... yo estoy paroceando, es... una integración de un server ya va a escribir después está Coda de Aaron Parnassi se puede meter en cualquiera de ellos y presenta esto que ellos le llaman Resolvers es... vieron que teníamos un método Resolvers donde decíamos cómo se resolvía un endpoint dado los datos que recibía acá... Apollo Server lo mete como dentro de su arquitectura y te permite ya manejarlo con un parámetro aparte que le pasas al server entonces... el schema, lo tenemos en DataSchema vamos a verlo y acá ven que estamos definiendo directamente la última parte del schema es el schema en si cuál es mi query que es che, podés acceder a todo esto y cuáles son mis mutaciones esto es todo lo que vos podés explicar y... tenés una mejor... no es que no se podía hacer con el otro pero acá viene planteado como con el... con las buenas prácticas que propone Apollo entonces... que las queries las podés enviar en... export default del string es... enviar un endpoint post recibe una ID que es un entero que es requerido y devuelvo un post los posts son... revuelven una colección de post el autor, etc. y este fortune cookie es un... un ejemplo que le pego a una app de REST y le pongo un file a tabla es como que a WhatAppField también le podés pedir che a resolver cualquier cosa la podés hacer en backend si devuelves una promise o devolver algo lo podés hacer en WhatAppField eh... entonces tenemos... podés dividir en archivitos tus mutations incluso esto podías subdividirse aún más en los types que de vuelta es author y post esto es mucho más... más... verbó... no verbó... más fácil... más sintáctico... bien bien y... los resolvers que esto sí ya es código de JavaScript es... ¿cómo resuelvo cada una de las partes que vos dijiste que puedo hacer? en el query ¿cómo resuelvo el author? recibo a ALE y de vuelta author find by ALE los post de vuelta pero eso solamente concentrado en el solve porque toda la parte de cómo se define cada densidad ya lo hiciste en la esquema que lo sé que lindo en una string las mutations de vuelta create author recibo un argument que llamo a mi dominio y etc... y etc... también puedo definir solamente una parte por ejemplo ¿cómo se resuelven los posts de un author? en el objeto con qué author yo le digo ¿cómo se resuelven los posts o no? y te dice author y te pide los posts ¿qué hacemos? y acá te volvés author con no respost que usa gilículas y uno de esos y... y... bueno, esos son los resolvers y los resolvers ellos también le llaman connectors a esta capa por ejemplo author.findbyib es algo que está definido en el connector que esto sería como una capa fina de... donde vos definís los métodos y recién acá llamarías a tu dominio es... este fortune cookie ven y le pegas capi y... hace cosas y te devuelve un mensaje a una galleta de la fortuna es realmente implementado un seed entonces apolo hacer a ver que dice ser production ready y está como optimizado para la producción no lo probé esto ahora está en el cuarto... 80... 80... no... tree no, me decís el cuarto capo si ah, bien en barra grafql de vuelta ahora tenemos la documentación de que queries puedo hacer que reciben que devuelven que mutaciones puedo hacer de lo mismo y... ya lo queríamos antes query post 1.003 y de esto quiero los tags y quiero el autor y esto se puede honesteando y del autor que quiero el first name y el last name entonces esto en un solo query agarrar posts con sus tags y sus autores que pueden o no llamar adentro a mi no me importa un montón de servicios hacer utilizaciones de caché lo que quieran solamente que me devuelvan a la capa de last para escribir un json un objeto que entiendo y después voy a poner muchas cosas en la misma query ¿por qué no? volvamos a los locos una torta y tres necesito esto para hacer mi vista bueno pum madre más abajo podés llamar a cookie fortune fortune cookie que le pega un server y te trae una frase y cada vez es diferente y esto yo en lo que sería la utilización cliente que hace apolo cuando hay que estoy en un react vengo acá y le digo che mi query es copy y pego lo que yo acabo de hacer y se lo mando y ya a ver qué más tenemos hay un par de cosas obviamente el negocio el negocio hay ya servicios reindex.io e-graph.ful y hay unas cosas interesantes hay una charla muy buena que dieron en la conferencia Real Europe que está ahora en junio que cuentan un poco qué piensan implementar de acá en adelante una de estas cosas son tres lejidas que son estas tres directiva la idea es que vos la pongas en el query por ejemplo yo tengo el query acá le digo che los tags defer entonces la idea de esta del query en particular que es defer es che no me importa traerlos en el primer request vos cuando lo tenés vos los traes entonces esto te devuelve te devolvería esto sin los tags y los tags te va a llegar después en un en un request que te manda al servidor un patch a quien te manda eso es lo que no se han implementado pero es una de las cosas que dicen que implementarían ¿y lo que te manda a ir? es otro pregunta si eso es ¿cómo te vayas? ¿cómo te vayas? ¿cómo te vayas? no o si no te vayas o si no te vayas o si no te vayas o si no te vayas